Existe una barrera que divide el mundo de los muertos, del mundo de los vivos. Esto no quiere decir que esa barrera no pueda derribarse o debilitarse. Mi poder reside en achicar esa brecha, posibilitando el paso a nuestros invitados. Y él será el que contenga al visitante. ¿Estás lista? Todos los días pienso que deberías haber estado ahí. ¿La ves? ¿La sentís? Tengo un palpito, sé que estamos cerca. Hace dos días dijiste lo mismo y no pasó nada. No, 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 pero esta vez es más fuerte. No, esta vez te estás mintiendo más fuerte. ¿Crees que hice todo mal? No. Creo que no supimos qué hacer. No. 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 nunca se han de borrar. Lo que hay después del final va a ser siempre un misterio. Pero si hay algo mejor estar preparado. No.